Bueno, seguimos con el Infimus 1 y vamos a hacer esta misión, vale, la que me quedé otra vez, ¿vale? ¿Puedes dar la esfera del rollo a los federales? ¿Tengo elección? ¡Pero chico! ¿Sabes qué harán con algo así? Sobre todo si el pentágono está metido en todo esto ¡Es el arma definitiva! ¿Y qué sugiere Shededaya? ¿La escondemos debajo del colchón? Solo mi madre me llama Shededaya, pero eso no es lo importante Yo digo que hablamos esa cosa y le demos poderes a todo el mundo Es el único modo de estar seguros de que no nos la juegan Bueno, creo que ya nos la han jugado Ah, va Todo hombre es responsable del bien que no ha hecho Dios mío Los ilustrados Bueno, ya aquí en fe ¿Esto no debería buscar a John y la esfera del rayo? Tiene que mantener la perspectiva Cada vez que restablece la electricidad de una sección de la ciudad Aumentan sus poderes Yo diría que es una forma útil de emplear el tiempo Le llamaré cuando la estación vuelva a funcionar Joder, una mamona, macho Te metes en una misión para luego tener que ir a esta, tío Pero bueno Llevo más de... Llevo me parece que eran 140 fragmentos, ¿vale? Entonces me faltan... 210 me parece que eran los que me faltaban Porque son 350 Y bueno Bueno, me faltaban más o menos así O sea, no tengo el número cuadrado de fragmentos ni nada Entonces me faltaban como unos 210 O 200 y pico Está claro A ver, imbécil Me cago en su primada de conca Venga, va Va, va, va Va Va, venga, tío A ver, ahí hay gente Así que Derribo por entorno Eliminación Me impactó en la cabeza A ver A ver, que me matarán, ¿sabes? Que solamente por ir por zonas así Hay bebés que me matan Entonces Os veáis como mola esto, chaval En serio Si vos tenéis este juego Tenéis que probarlo ¿Vale? En serio Yo me lo compré Porque quería Quería comprarme un juego Que no fuera Que no sé Que no lo había visto Entonces Quería comprármelo Y Fui al game Y vi este juego Bueno Vi el 2 Cuando me compré Me compré el 2 La verdad Este juego Yo os lo recomiendo Bastante Es un juego Es un juego Exclusivo De PS3 Así que O sea Es exclusivo De Playstation No se puede Comprar Para otra Plataforma Yo lo recomiendo Bastante A ver Imbéciles Menos mal que me he metido En la Esto En la En la En la Cantaría Rápido Porque Aquí está La torre esa Bueno No 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 Aaaaaaa Uff Que se la cago Bueno Para allá Por un poquito De agua No va a pasar Nada nunca ¿Sabes? Pero es que Es que la cosa Es que ese agua Es de la cantaría Bueno Ahora ya Me dan el poder Este de ir Por las Por las cuerdas Porque es que Ya está La primera Aquí Venga el tío Pequeño calambre Ya sabes que pequeños No doy Ni son calambres Tú Que sueltes El maldito Escudo De los huevos ¿Vale? Bien 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 Vale Por un poquito De agua Nunca va a pasar Nada Bueno Vamos por aquí Hasta ahí O no No entiendo Yo esa granada Macho Ha desaparecido Tal cual Bueno Estamos por aquí Estamos por aquí Eso hemos ido Para nada O sea Yo le he dado Por darle Pero bueno Bien 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 Ahora por aquí Bien Ya está Subestación recargada Y todo perfecto ¿Vale? Vamos para allí Y bueno Misión completada Y por lo que veo Ya no está Ah, pero hemos que salir por el otro lado Me parece que con esta misión que voy a hacer ahora van a ser 12, ¿vale? Entonces me faltarán 28 ¿De ese viejo tren? Los segadores tienen algunos rehenes encerrados en él Daños colaterales para mantener al agente de neón controlada Lo más importante, puede que yo no esté ahí ¿Quiere que lo saque? No Está en el corazón del territorio de los segadores Y matarán a todo aquel que traten de escapar Necesita llevar el tren a un lugar seguro ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Empujando? Usted es una fuente de energía viviente Toque el vagón delantero y se pondrá en marcha Sí, tú eres tan segura De que el gobierno define la situación Acabo de lo primero Quita las cosas del medio Soy imbécil ¿Pero eres tonto o qué te pasa, tío? Vale, venga, venga El tren se para Los segadores habrán desconectado la fuente de bajo montaje que hay bajo los raíles Carga la caja hasta que se ponga verde Eso debería bastar para volver a ponerla en marcha Voy a buscarla ¿Vas a buscarla? ¿No? Ya está Indécil A ver, no me seáis capullos No me seáis capullos Quédón que hay ¿O? Su Breakfast